La presencia de la abuela materna en tu existencia supera lo evidente en tu día a día. En el transcurrir de la vida, surge una figura familiar que detenta la capacidad de influir en tu destino. Y esa figura es la abuela materna, la madre de tu propia madre. Quizá haya quienes sostengan que no sienten conexión con este vínculo, argumentando que no conocieron a su abuela o que no mantuvieron una relación estrecha con ella. Sin embargo, es un equívoco pensar que este lazo carece de relevancia. No subestimemos el impacto profundo que la abuela materna tiene en nuestras vidas, especialmente considerando toda la experiencia que ella vivió, siendo la madre de tu propia madre. Cobra un significado especial en el momento de la concepción, la gestación durante esos mágicos nueve meses y el acto del parto que conecta a tu abuela con tu madre. Es en estos momentos cruciales donde se teje un hilo invisible que influirá en el destino de las generaciones venideras. Este lazo ancestral ejerce una influencia sutil pero poderosa, marcando el rumbo de las vidas que están por venir. Hoy te invito a sumergirte en la comprensión de este vínculo trascendental. Este no es simplemente un video que aportará sabiduría, sino que también te brindará las claves para entender y modificar aspectos desconcertantes de tu vida actual. Si te preguntas el porqué de ciertos sucesos en tu vida, este video se convierte en una ventana hacia la comprensión, donde hallarás respuestas profundas que se hallan en la esencia de tu abuela materna. Existe un lugar al que raramente dirigimos nuestra atención, incluso si alguna vez escuchamos sobre él. Puede ser que hayas creído que, al no tener un vínculo directo, este lugar no guarda relación contigo. Pero la verdad es que sí tiene un impacto. Antes de sumergirnos en el video de hoy, te invito a quedarte hasta el final, ya que descubrirás aspectos reveladores. Asegúrate de suscribirte a este canal, donde cada día comparto información poderosa para impulsar tu vida hacia nuevos horizontes. Ahora, adentrémonos en la enseñanza de hoy. Presta atención, ya que es sumamente impactante. Eres tú quien tiene la llave para abrir las puertas de cada sueño que aspiras conquistar. Saludo a las almas inquebrantables. ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis viviendo un día espectacular, irradiando luz, crecimiento y expansión, llevando tu vida a un nivel superior. Continuemos trabajando con los principios que comparto en el Máster de la Mente Maestra, donde desentraño los secretos del mundo metafísico cuántico para manifestar tus deseos en el plano físico y material. A menudo, el ser humano no se da cuenta de que todo lo que experimentamos en el plano material, como nuestro nivel económico, relaciones, salud y demás aspectos de nuestra existencia, están interconectados y han sido creados en un plano no material. Nos adentramos en el plano que denominamos metafísico o cuántico. Jesús de Nazaret lo llamaba el reino. Platón lo definía como el mundo de las ideas. Los yoguis lo denominaban la mente. Y la ciencia lo reconoce como el mundo cuántico. Hay innumerables nombres a lo largo de la historia para referirse a este espacio, pero lo esencial es que comprendas que muchos de los conflictos que experimentas en tu vida actual, ya sea en aspectos económicos, relaciones, familia, amistades, salud o trabajo, encuentran su origen en este plano. Es probable que te enfrentes a problemas recurrentes, patrones que se repiten sin cesar, mientras observas que otras personas no experimentan las mismas dificultades. Es un fenómeno común, y la clave está en reconocer que no estás destinado de manera inevitable a vivir ciertos conflictos. Tu programación, enraizada en patrones mentales y creencias subconscientes, puede ser transformada. Es esencial comprender de dónde provienen estos patrones arraigados en tu mente subconsciente, vinculados a un sistema de creencias que, en muchos casos, ni siquiera te pertenece directamente, sino que puede ser heredado. Cuando logras liberar un patrón, experimentas automáticamente una revelación que te permite construir un nuevo destino en tu vida. La idea de que todos los patrones son heredados está presente en diversos ámbitos, incluida la Biblia, que menciona esta herencia hasta la cuarta generación. Al hablar de la Biblia, desechamos la perspectiva religiosa y la consideramos como un libro metafísico, que también señala la importancia de comprender la influencia de las generaciones pasadas hasta la cuarta generación. Enfoques contemporáneos, como la bioneuroemoción o biodescodificación, corroboran esta idea al destacar cómo los patrones pueden persistir a lo largo de las generaciones. Un ejemplo lo encontramos en las investigaciones de Iván Pavlov, considerado el padre del condicionamiento y reacondicionamiento, conceptos que todos estudiamos en la escuela. Tal vez recuerdes el experimento con los perros de Pavlov. Al asociar una campana con la comida, logró que, incluso sin recibir el estímulo alimenticio, el simple sonido de la campana hiciera salivar a los perros. Este fenómeno ilustra cómo las asociaciones y patrones pueden arraigarse profundamente, trascendiendo incluso la necesidad física original. Iván Pavlov, del cual acabo de compartirte información, es clave para comprender muchos secretos de tu existencia y entender por qué experimentas lo que experimentas. Este científico realizó otro experimento revelador para demostrar que los patrones y creencias que influyen en nuestro destino, los cuales llevamos programados, son heredados al menos hasta la cuarta generación. En la Biblia, este concepto se ilustra con la historia de David y Goliat, destacando que las amenazas que el padre de Goliat dirigía al pueblo de Israel se repetían en las generaciones anteriores, incluyendo a los padres y abuelos de David, así como a sus bisabuelos. Este relato muestra cómo los patrones, maldiciones o comportamientos problemáticos se transmiten hasta la cuarta generación, a menos que alguien decida romper este ciclo. En el caso de la Biblia, David logra romper el patrón al enfrentar y vencer a Goliat, el gigante filisteo, convirtiéndose en rey de Israel. Tú también puedes romper patrones negativos, ya sean en relaciones, comportamientos, divorcios, enfermedades, pobreza o cualquier otra área, al comprender sus orígenes. El primer paso hacia el cambio siempre es la conciencia, como señaló Iván Pavlov, conocido por su experimento con el perro y la campanita. Pavlov llevó sus investigaciones más allá, experimentando con gusanos y observando cómo sus comportamientos podían ser influenciados por su entorno. En este experimento, el científico ruso Iván Pavlov, del cual ya mencioné su relevancia previamente, llevó a cabo un estudio con gusanos que proporciona una valiosa lección sobre la transmisión de patrones a través de las generaciones. Pavlov dividía a los gusanos en dos cajas, una a la cual alimentaba cada vez que la abría y otra en la que, además de darles comida, pinchaba con alfileres a los gusanos que se encontraban en las ramas superiores de la caja. Los gusanos afectados por los pinchazos experimentaban un fuerte impacto emocional, se retorcían y cambiaban de comportamiento. Este proceso continuaba en las siguientes generaciones, ya que los hijos de estos gusanos también eran pinchados, repitiéndose el patrón hasta la cuarta generación. Sin embargo, en esta última generación, Pavlov dejó de pinchar a los gusanos. Lo sorprendente fue que, a pesar de que en la cuarta generación, los gusanos ya no eran pinchados desde su nacimiento, evitaban subir a las ramas superiores. En su ADN, llevaban implícito el código para no ascender a las partes altas de la caja, pues asociaban esa acción con dolor y peligro. Aunque ya no existía la amenaza, los gusanos de la cuarta generación seguían comportándose según el patrón heredado. Esta historia real, narrada por el científico ruso Iván Pavlov, el vínculo que tienes con la mamá de tu mamá, tu abuela materna, va más allá de lo que generalmente consideramos. No solo afecta a tus padres, abuelos y bisabuelos, sino que se concentra de manera específica en la madre de tu madre, esa figura tan especial en tu vida. Ahora, centrémonos en tu abuela materna, esa persona que, sin que te hayas percatado, tiene un papel crucial en el control de tu destino. Es esencial que comprendas algo fundamental. A nivel científico, sabemos que cuando una mujer tiene óvulos en sus ovarios, no solo porta los óvulos de su generación, sino que transmite toda esa carga de óvulos al feto femenino que gesta en su interior. Este proceso revela la conexión intrínseca entre las generaciones y destaca la influencia de tu abuela materna en la carga genética que te ha sido transmitida. Reconocer este hecho es el primer paso para cambiar la percepción que tienes sobre tu destino y comenzar a tomar conciencia del papel determinante que tu abuela materna juega en la configuración de tu vida. Otra manera de expresarlo es que cuando nuestra madre nos engendró, ya llevaba consigo los óvulos que nos darían origen. E incluso, cuando la abuela engendró a tu madre, ya contenía en sí los óvulos que luego generarían a la siguiente generación. Este proceso se transmite a través del linaje femenino, creando una conexión única entre las generaciones. Sin embargo, cuando nace un hombre, este linaje se interrumpe y se retoma automáticamente cuando ese hombre se une a una mujer para concebir un bebé. Aquí surge un debate relevante a nivel espiritual, especialmente cuando se trata de adopciones o embarazos subrogados. En estos casos, al no tener control sobre ese linaje y desconocer su origen, adoptamos y adaptamos creencias y patrones heredados de generaciones ajenas, ajenas a nuestra propia historia. Estas creencias podrían estar contaminadas y afectar nuestra vida de manera permanente. Por ello, aunque tengamos una mentalidad abierta desde el punto de vista estrictamente espiritual, es esencial tener precaución y cuidado al abordar estos temas, ya que pueden influir de manera significativa en nuestra conexión con la herencia espiritual y los patrones que rigen nuestra existencia. Sin embargo, cada persona es libre de pensar lo que considere y respeto todas las perspectivas. Dejo esta información abierta para que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo crucial aquí es entender que este linaje que se transmite de generación en generación y que se inició con tu abuela podría contener las claves tanto del éxito como del fracaso en tu vida, incluyendo la posibilidad de experimentar escasez o abundancia económica. Como mencioné anteriormente con el experimento de Pavlov, donde la huella genética de los padres de los gusanos dejó una impronta en las siguientes generaciones, condicionándolos a no subir a las ramas superiores y generando escasez y malestar, lo mismo podría suceder a nivel económico. Imagina las condiciones económicas en las que tu abuela gestó a tu madre. Estas condiciones podrían haberse transmitido genéticamente a través de esa impronta, junto con los óvulos de tu madre y los tuyos, arrastrando una posible maldición económica de generación en generación. Además de las condiciones económicas, también se arrastrarían las dinámicas de relación entre tu abuela y tu abuelo, generando un impacto en el ADN que ha sido transmitido a través de las generaciones. A menos que tu madre haya roto ese patrón y haya tenido una gestación saludable con tu padre, la dinámica de relación entre tu abuela y tu abuelo durante la gestación de tu madre se ha transmitido a través de las generaciones. Esta conexión explica por qué hoy en día experimentas relaciones positivas en tu vida y te va bien en el ámbito amoroso. Por otro lado, si tu abuela y tu abuelo tuvieron una relación conflictiva durante la gestación de tu madre, es probable que tu madre haya vivido divorcios, malos tratos y relaciones problemáticas y que tú sigas ese mismo patrón. Este principio también se aplica a la salud. Las condiciones de salud de una persona pueden variar significativamente entre hijos, especialmente si hay un intervalo considerable entre los nacimientos. Científicamente, sabemos que los hijos pueden tener ADN diferente debido a las distintas condiciones en las que fueron concebidos. Por ejemplo, el primer hijo puede nacer en un ambiente de felicidad y amor entre los padres, lo que se refleja en su ADN. Sin embargo, cuando se tiene al segundo hijo después de varios años, la pareja puede estar desgastada y experimentar dificultades, afectando el patrón genético transmitido al nuevo miembro de la familia. Por eso, es posible que un hermano tenga una vida excepcional mientras que el otro enfrenta numerosas dificultades. Y esto se debe a cómo se gestaron, incluso a nivel de salud. Por ejemplo, si los padres estaban en buena forma física cuando concibieron al primer hijo, pero luego adoptaron hábitos alimenticios poco saludables y ganaron peso antes de tener al segundo hijo, este segundo niño heredará las células grasas de la madre y del padre. Así, el segundo hijo puede tener una predisposición a ganar peso desde el principio, mientras que el primero puede nacer atlético, creando una sorprendente diferencia genética. Esta variabilidad genética se asemeja a una especie de lotería genética, marcada por la impronta que dejaron los padres durante la gestación de sus hijos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en la importancia de la abuela materna, ya que ella transmite sus óvulos a tu madre y tu madre, a su vez, te los transmite a ti si eres mujer. En el caso de los hombres, este vínculo se corta y transmitirás los óvulos de la familia de tu pareja o de la mujer con la que tengas hijos. Imagina las implicaciones que esto tiene en todos los aspectos de tu vida. Imagina que tu abuela vivió durante una época de guerra, experimentando un embarazo marcado por la inseguridad. Este escenario puede influir en cómo vives el embarazo en el futuro, creándote una sensación de vulnerabilidad. O considera el caso en que tu abuela tenía una mala relación con tu abuelo. Es posible que ahora tengas dificultades para confiar en los hombres, saboteando sin saberlo tus relaciones sentimentales. Por otro lado, si tu abuela provenía de una familia adinerada y se enamoró de alguien de una clase social más baja, podrían haber enfrentado fuertes conflictos familiares. Estos conflictos económicos pueden haber dejado una marca en tu historia familiar, afectando tu relación con el dinero. Es posible que tengas la tendencia a querer tener éxito financiero, pero al mismo tiempo te sientes incómodo con las diferencias de clase social, lo que puede llevarte a sabotear tus propias oportunidades económicas. Esta ambivalencia puede deberse a un deseo de IAR en contra de la norma establecida por tu linaje, revelándote contra las elecciones pasadas de tu familia. Todas estas complejidades en tu historia familiar tienen repercusiones significativas en tu vida actual. Pueden influir en tus relaciones, en cómo te enfrentas a los desafíos económicos y en tu percepción del éxito. Como puedes ver, las connotaciones son vastas y variadas, mostrando cómo las experiencias pasadas de tus antepasados pueden tejerse en tu vida cotidiana de maneras inesperadas e infinitas. En la actualidad, resulta casi imposible percatarse de todas las experiencias vividas por tu abuela y tu madre que han moldeado tu existencia. No obstante, lo que sí puedes hacer para liberarte de esa posible maldición es tomar conciencia de tu linaje femenino. Imagina a tu abuela, incluso si ya no está viva, como alguien feliz y satisfecha en su vida. Agradece sinceramente todo lo que ellas hicieron para que tú pudieras llegar a estar aquí. Luego, realiza una visualización altruista y solicita protección. Aunque ya no estén en este plano, pídeles que te guíen en cada paso de tu vida para que puedas expresar la esencia más elevada de tu ser. Este acto de reconocimiento del linaje, amor hacia el patrón femenino y solicitud de protección puede abrir el camino hacia una vida plena y extraordinaria. Te invito a realizar este ejercicio como una meditación personal. Conéctate contigo mismo, relájate, cierra los ojos y entabla un diálogo con tu abuela, reconociendo todo lo que te he mencionado. Este proceso de bendición, amor y solicitud de protección puede ser transformador. Si es la primera vez que escuchas esta información, considera volver a revisar el video para integrar completamente estos conceptos. Espero haberte inspirado profundamente. Si encuentras valor en estas reflexiones, te animo a suscribirte a este canal. Mañana compartiré otro video lleno de poder y sabiduría. Si deseas profundizar aún más y comprender verdaderamente estos conceptos para obtener resultados tangibles en tu vida, te invito a seguir explorando. A lo largo de tu camino, ¿cuántas veces has sentido dudas al caminar? ¿Cuántos sueños has buscado en la vastedad del mar? No importa cuánto tiempo haya pasado, hoy no es tarde, viniste a brillar, consciente de que eres imparable. En tu interior, hay semillas de grandeza germinando con la brillante luz del sol. No permitas que desfallezcan, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Las adversidades injustas no importan, porque sabes que la vida las restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, dobla tu camino y conquista. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin saber hacia dónde dirigirte? Las preguntas anidan dentro de ti, pero nunca es tarde. La voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos. La vida que siempre soñaste ha estado aquí todo el tiempo. Caminas tan cerca de un futuro más grande, siempre imparable. Tu camino aguarda sin dudas. Ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. No dudes, ve, tú tienes la llave y hoy tus sueños te llaman. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y crecimiento. Si resonaron contigo las palabras compartidas, te animo a suscribirte a este canal para no perderte futuros videos llenos de inspiración y sabiduría. No olvides dejar tu like si encontraste valor en este contenido y comenta tu reflexión o cualquier pensamiento que surgió durante el video. Me encantaría conocer tu perspectiva. Recuerda que, a veces, el universo nos envía señales a través de estas conexiones. Si mientras veías este video, alguien especial cruzó tu mente, te invito a compartirlo con esa persona. Puede ser que la información aquí compartida sea trascendental en su vida. Gracias por formar parte de esta comunidad y por contribuir a la difusión de mensajes que pueden hacer una diferencia positiva en la vida de quienes nos rodean. Hasta el próximo video y que tengas un día lleno de luz y aprendizaje.